Rochas Que pedo, que pedo Hola mis bomboncitos, bomboncitas Que sean muy bienvenidos a Opas Coreanos Amigos sean bienvenidos A un nuevo video Como ustedes han estado viendo en el canal Esta es una colaboración Bastante interesante Si no han visto los videos anteriores les dejo una tarjetita Por aquí para que vayan a verla Y me encuentro con mi amigo Beto Como estas Beto? Papichulo coreano siempre esta macizo Ya aprendio Ya es un buen Un buen catracho Que es lo que mas te gusta de Honduras Beto? Hondureñas Bien pensado Woody Pues mira ve Te tengo una sorpresa Yo deje una pregunta En la comunidad de Youtube Publique una foto Donde salimos los dos Salimos asi de papichulos Entonces le pedia A mis seguidores que me dejaran preguntas Entonces vamos a seleccionar Algunas Y para que no respondas Obviamente estas de acuerdo? Totalmente de acuerdo Ok antes de comenzar Contanos como aparece tu canal Para que vayan a suscribirse Que probablemente cuando suba este video Ya tenga 100 Lo espero Ya casi Mi nombre El nombre de canal es Opas coreanos O P P A S coreanos Ahí sale O a lo mejor Como Beto Khan Beto y K A N G Y ahí saldrá Entonces vayan a suscribirse Por favor Vamos a comenzar entonces rapidito Con la primera pregunta Ok Primera pregunta Esta la han hecho bastante ¿Por qué no has subido el video que grabaste en Honduras? Dice Es que yo Yo quiero hacer esa pregunta A mi mismo Porque ya los tengo programado Pero de hecho Ya he hecho varios videos En cuanto a México Si Todavía me falta mucho subir Hay que subir otro contenido Entonces no coman ansias Igual Por eso tienen que irse a suscribir Y activar la campanita Esta esta bastante interesante Mira La de Jojo Sube Castillo Y dice Te gusta bailar perreo intenso Que O sea Intensidad Intenso me imagino Intenso es como Si me encanta mucho perrear Muy bien Entonces ya saben Ya saben Me gusta mucho bailar Pregunta a ver Que es Ochoa ¿Le regalarías su número? Claro Seguirlo en Instagram Por favor Pero si le das un número Como Como vas a llamar Y No vas a poder usarlo De hecho Yo tengo Número Hondureño Pero creo que Cuando esté En otro país No lo utilizaría Pero cuando regrese Creo que si Lo volvería a utilizar Ok Este está bien interesante Lo hace Dayana Canales Dice ¿Seré directa? ¿Te casas conmigo? Nah Mentira Las mujeres Queremos saber Si las hondureñas Te parecen atractivas Por supuesto 100% atractiva Y me atrae Cada rato Y si harías un video Dice Reaccionando a fotos De suscriptora Oime Te dejan unas cosas Como Buena idea Si Fíjate Para un video Reaccionando a fotos De suscriptoras Espero que te manden Fotos normales Si Por favor Normales Por favor Lo pensó Lo pensó Avinet Maldonado Dice Serías capaz De implementar En tus alimentos La comida catracha Y cuál fue Tu favorita A ver Definitivamente Baleada La baleada La baleada Ok Pero hay algo De Honduras Que implementarías En tu dieta Dieta O sea Tu dieta cotidiana Como de vez en cuando Me voy a comer Una baleada No sé Es que yo Esa pregunta Es que La tengo que pensar Un poco más Porque no la puedo Responder Beto me estaba diciendo Que si Él come De todo tipo De cosas En Honduras Pero En su vida normal Él es muy Estricto En su dieta Por eso Es que lo ven Que está todo Papacito Yo estoy Todo esponjocito Pero fíjate Que no estoy gordo Estoy lleno de amor Rellenito De amor Porque ya estoy casado Entonces por eso Es que estoy así Lleno de amor Mira Y el que ya se casó También Vos no te has casado Aún no Por eso Lo mantengo Todavía así vacío Pero un día Un día Mira Que es la misma Te casarías Con una hondureña Vamos a ver Vamos a ver Una hondureña De corazón lindo Cielito lindo Casey Roxana pregunta ¿Te gustaría quedarte Vivir un tiempo En Honduras Y qué es lo que más Te gusta De nuestro país? Sí Me gustaría Quedarme Como unos Seis o siete meses Más Porque todavía Me falta conocer Las ciudades Es que de hecho Y los lugares Famosos De acá Por como Medio ambiente O por los lugares Monumentos Es que No son conocidos Por los coreanos Por los extranjeros Así que Yo me gustaría Quedarme más tiempo Para conocer más Dice Dopamin ¿Te gustaría perrear Conmigo? A lo desgraciado A lo puerco ¿Por qué no? A ver Apunta mi número Para ir a perrear Ok Ya sabes Mira Mira O sea que le entra todo Todo Que carne al gancho A esa frase Uno contesta Menos chuleta Y chorizo Todo lo que es carne Al gancho Menos chuleta Y chorizo Estoy de acuerdo Si fuerte dice Que está de acuerdo Aquí comenta alguien Llevalo a Santa Lucía Brother Aquí estamos Esta pregunta Está muy interesante La que viene Mira ¿Qué preferís? ¿Latinas o coreanas? ¿Latinas? Y no la pensó Así ¿Por qué? Ni dudé Ni un segundo Contanos por qué Porque según mi experiencia Es que he salido Con las latinas Más que con las coreanas Ajá Entonces yo digo Conozco latinas Más que las coreanas Porque son más cariñosas Y no sé Tengo muchos pegues Aquí Oye Tranquilo viejo Tiene cierta ventaja Ajá Me gustaría también Casarme con una latina Ajá Bueno Entonces Eso ya Ya respondí La siguiente Vayan metiendo El currículum Para ser ¿Cómo sería La femenina De papichulo coreano? La mamichula Ajá Mamichula Para ser una mamichula Tiene que ser Un corazón lindo Un corazón lindo Pregunta Kevin Molina Preguntale Si se la come toda Ya con lo que nos ha respondido Sin comentario Ay me pone en duda Ay no Mira faltan unas Vamos a buscar Un montón de comentarios ¿Cuántas personas han dejado? Es que ya no es muy famoso Habían como No Como unos 120 comentarios Es que muchos me han escrito Diciendo Mira yo vengo de Adobe Vlogs Sí A ver quién de los dos Llega primero A los 100 mil suscriptores Él va a llegar primero Vamos a ver Mira esto está bastante interesante Y la pienso yo también ¿Cuál fue tu primera impresión Cuando entraste A tierras hondureñas? O sea La primer impresión Sin antes de platicar Con Fer Ni nada El humo Bastante humo El humo De los vehículos Ok Estaba tirando todo el pedo Ahí La verdad que sí Hay algo de contaminación Como en el centro Está bien urbanizado Pero aquí Saliendo aquí Estamos acá En Andalucía Veo mucha vegetación No sé Aire muy fresco Aquí sí Yo estoy apreciando mucho Este lugar Ok Yo tengo una Antes de terminar con estas ¿Qué has visto en Honduras Que no has visto en otros lados? A ver Definitivamente Las comidas Las comidas Que yo nunca había visto En otros países Porque aquí Pupusa Pupusa Paleadas Como yuca con chorizo O como yuca con chicharrón Chicharrón Varias cosas Los pastelitos de perro Ajá Eso llamó bastante la atención Ajá Ajá Es que hay muchas más Cuando te mencioné Que eran pastelitos de perro Esperabas que tuvieran carne Ajá Carne de perro Y yo ¡Wow! ¡Qué salvaje! Como Corea Ajá Pero les quitaste el significado Sí, mirad Mira, hay varias teorías Una es porque En muchos lugares Te lo sirven fríos Como la nariz de los perros Porque la nariz de los perros Siempre está fría Entonces pastelitos de perros Ajá Y la teoría de Ariel Es que Pastelitos de perro Porque son para quitar La perra hambre Que uno anda Con poquito dinero Obviamente Oh my god Cada vez me cuesta Mucho aprender español Tanta definición Tantas expresiones Pero por eso Me gusta también Español Porque Mira Este está muy interesante Es el secreto Que te ha estado pidiendo Ariel ¿Cuál es la dieta Que ustedes llevan Para ser tan papi chulos Tan delgados? Para ser fin Y no fat Ah Aunque ustedes no lo crean Ustedes no se Este hombre come Y come más Que Ariel y yo juntos Es que yo trato De tomar el agua Por lo menos Tres litros Cada día Eso es el secreto Que yo considero Como un secreto Y que está soltero Soltero Vacío Vacío No rellenito de amor Vacío ¿De qué parte de Corea sos? De Corea del Sur Corea del Sur No, no, no No, no De qué parte de Corea sos O sea Porque yo sé Que Corea del Sur Está dividido en dos Pero Corea Si es una sola nación ¿Verdad? Ajá ¿De qué ciudad de Corea? ¿De qué ciudad de Corea? Porque Fer siempre dice Corea del Sur Pero Corea es Corea No, pero él acaba de decir Yo soy de Tegu No, yo soy de Tegu No, yo soy de Tegu No, yo soy de Tegu Está bromeando Yo sé Yo soy de Tegu ¿Sos un BTS? No, no soy ¿Qué opinas de BTS? BTS está rompiendo Y arrasando a todo el mundo Por eso estoy muy orgulloso De ellos Yo también soy ARMY Pregunta Victoria Ortiz Pregunta de si quieres ser mi opa Mi juzbano Claro Porque por eso está acá Opa Papi chulo Tengo una Aparte de todo lo feo Que has escuchado Porque yo sé que has escuchado Muchas cosas feas de Honduras ¿Qué opinión tenés respecto a eso En cuanto a la seguridad Y a todo el clima que se vive en Honduras? Es que la seguridad general En Corea A través de las noticias Yo había conocido que Honduras Es un país muy peligroso Pero viviendo acá Es que no me han asaltado Ninguna vez No me han amenazado Nada O sea Está muy tranquilo Pero dependiendo de la zona Dependiendo de la hora También Entonces yo siempre me junto Con la gente local Entonces siempre yo ando Con amigos Eso es una buena estrategia Andar con personas locales Con los coreanos Ando siempre con los hondureños Eso es como Mejor Sí porque si te ven Que andas en un lugar solo Obviamente vas a ver Que andas desprotegido Y probablemente te asalten Y para aclarar O sea No andas por parte del gobierno ¿Verdad? Ni nada Date por forma personal Por la ONG Que andas trabajando Entonces Honduras Si es cierto No necesariamente No es como lo pintan Porque a veces Venden mucho a marismo Pero Pero No quiere decir tampoco Que Que es Alice En el país De la maravilla ¿Verdad? O sea Hay que andar Con ciertas medidas De precaución Pero Con amistades Se ve bien bonito Entonces Para terminar Con esto Finalizamos esta serie De videos Con el papichulo coreano ¿Algún mensaje Para las mamichulas Del canal de Adoblogs Y para los papichulos También Si me atreve De gustar Mi futura Mamichula Por favor Espérame Ahí estoy aquí Presente Amigos Con eso Hemos llegado Al final de este video Estoy muy contento Porque mi canal Ya casi Va a llegar A los 100 mil Suscriptores Y el de Beto Probablemente Ya llegó Así que Comenten Abajo de mi panza Hashtag Vamos Por los 100 mil Suscriptores Vaya Vayan Al canal de Beto Suscribanse O Pascoreano Déjenle un comentario Bonito Déjenle un comentario Bonito Por favor Hagan a un lado La xenofobia Olvidenlo del coronavirus Si ustedes se preocupan Por eso Pónganse mascarilla No vayan a China En estos momentos Tomen sus precauciones Pero La hemos pasado muy bien Aquí estamos Vivos y sanos Y Un fuerte abrazo A la próxima Gracias a Fer Ariel Y su canal Se encuentran en la descripción Nos vemos Desde Santa Lucía Con un clima muy agradable Que yo creo que ya se ve oscurito Bye 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 Bye